específicamente para los cubanos, lo que se anunció y se está concretando por parte del gobierno norteamericano. Hay dos imágenes, que es el izamiento de la bandera de Cuba en Washington, es un mensaje potente, ¿no?, que no se veía, y cómo contra el enemigo que se construyó durante 60 años, cómo allí en el corazón del enemigo se está izando la bandera, ese es el primer gran impacto. El segundo tiene que ver con un inicio, y los cubanos saben que es lento, que va a ser muy lento, pero que se ha iniciado, y que lo importante era iniciarlo. Por lo tanto, la lectura es cambios sustantivos hacia adelante, importantes, pero no tan veloces como uno quisiera. Ahí hay un cambio importante. ¿Qué cosa es lo primero que se van a dar cuenta? ¿Y qué es lo que se deja para este camino, para ir viéndolo o encontrando las soluciones o la unión del puzzle, digamos, en el camino? Lo primero que se van a dar cuenta es que de pronto va a haber un flujo más dinámico de visitantes de los Estados Unidos. Eso es lo evidente, es lo que va a estar ahí, es los permisos que van a llegar, el flujo de dinero, la forma en que rápidamente lo comercial se va a dinamizar un poco, lo que se va a palpar allí es eso. Para eso tiene que haber una serie de resoluciones de parte del presidente Barack Obama, en el sentido de facilitar que en la isla ya no solamente hay gente, por ejemplo, uno dice, bueno, América Latina va de turismo a Cuba, pero también van los rusos, va gente de Europa, de España, fundamentalmente España tiene muchísimos intereses económicos allí, y ellos son los que más están preocupados respecto a cómo puede ser este ingreso de los estadounidenses, sobre todo por la línea económica y comercial. Así que para el cubano de a pie, muchos son de a pie allá, por supuesto, esta sensación va a ser que van a comenzar a ver gente de cabello colorado caminando por las calles de las ciudades de Cuba.